Mira, 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 mira como me los llevo todos Vamos ahí Ahora que, que tenéis que decir, eh, bitches Fuera de aquí todos Muy buenas a todos chicos y chicas, bienvenidos una vez más a mi canal Y bienvenidos una vez más a un nuevo vídeo de Red Dead Redemption 2 Que sé que este vídeo os va a encantar Y por eso mismo gustaría, chicos, invitaros a que si este vídeo os gusta Que le deis like, que os suscribáis Muy importantes las dos Sobre todo porque ayudáis a crecer el canal Y que comentéis en los comentarios Ideas que os gustaría ver en el canal Respecto a esto, comentarios De si os gusta, lo que sea Porque al final, a mi, yo voy apuntando Todos los días ideas que voy teniendo Pero puede ser que a alguno de vosotros se os ocurra algo que nos pueda interesar a todos Entonces, también me gustaría recordaros Que tengo redes sociales Como Twitter, Twitch, Instagram, Facebook Todas ellas están en la descripción, ¿vale? Entonces, tengo un nuevo mod Muy instalado Que es absurdamente fácil de instalar Para todos los que me preguntáis a ver que mods instalar Pues por ejemplo este es uno muy fácil y muy completo Y os lo voy a dejar en la descripción El enlace, pincháis, os descargáis el archivo Lo descomprimís porque viene comprimido en un archivo Y lo ponéis en la carpeta RT31.2 Así de fácil es de instalarlo Se accionaría con el F2 Y ya estaría puesto O sea, como veis es muy fácil Este mod, como otros muchos Puede spawnear, pues por ejemplo, vehículos Así, sin venir al cuento, ¿vale? Entre otras muchas cosas que puede hacer, obviamente También podemos spawnear personajes Como veis aquí me he cambiado a Maika Podemos cambiar, pues podemos ahora ser Kiran ¿Vale? La veis aquí Vamos a cambiar por Bill Aquí está el Bill O por un poco el lumbago ¿Vale? También podemos hacer, pues las cosas típicas ¿No? El teleport Report time No sé qué Vale Spawn test zombie Vamos a probar a ver esto Porque no sé cómo lo hará este mod Ya visteis el otro día Que hice con otro mod El tema de los zombies Bueno ¿Qué haces, hijo de... Bastardo? No sabía que me iba a salir ahí al lado ¡Quítate! ¡Joputa! Bueno, al final es un... Es un tío que... Que aparece aquí Y me molesta Básicamente A ver Más cosas Vamos a ponernos el god mode Para que no me molesten Need for speed ¿Qué es esto? ¿Qué es el need for speed? Need for speed Ah Supongo que tendré que coger algún vehículo Igual A ver Spawn vehículo Pues no sé ¿Este? Vale, este como que igual no Este Bueno Ahora entiendo por qué Need for speed La virgen Vale ¿Qué más cosas hay? Porque obviamente yo todas no las he visto Into the sky ¿Qué? ¿No paro de subir? ¡Opa! ¡Yepa! Menos mal que me he puesto el god mode Surprise, motherfucker Bueno, como veis También podemos hacer cosas súper raras Como esto que pone aquí Chunky Morgan Que realmente no sé qué utilidad tiene Pero bueno Aquí también podemos hacer A ver Animal gun ¿Qué es esto? De animal gun ¿Qué es esto? Acabo de disparar a una persona ¿Sí? ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Ahí sale un león! ¡Dale, dale! ¡Ah, no, no! ¿O qué es eso? Es un león, ¿no? ¡Ah, no! Es un ¡Chof! ¡Me encanta! ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Mira, mira! ¡Ahí va! ¡Que he salido yo sin querer! ¡Y ahí cae! ¡Ya! ¡Po! Vale Predator misil Bueno, ¿qué es esto? ¡Misil Predator aliado en camino! ¡No me lo creo! ¿En serio? A ver Sí, sí Sale un puto Predator, tío A ver, ¿cómo se ve esto? En el Ahí está No se puede ver, ¿no? No se puede sacar de No se puede sacar de ahí, ¿no? No, no se puede Pues mira Un misil Predator, tú Acabo de flipar Vale A ver qué más cositas hay Force Ring Thing ¿Qué es esto? ¡Dios! ¿Qué son los de... Los de... Los de... Mira, mira Ahí va Ahí va ¿Este qué es? A ver Ahí va la puta madre Dale, dale, dale ¡Yepa! Mira cómo van todos Buah, qué guapo Vale Y ahora Todo hacia la mierda Dice, ¿qué tal, Arthur? Pues súper bien Yo... Yo súper bien ¿Y esto qué es? No ¡Oh, no! ¡Oh, sí! ¿Y cómo se dispara esto? ¡Machine Gun! ¿Estoy disparando a personas? ¡La Virgen! ¿Pero qué está pasando ¿Pero qué está pasando? ¡Ah, vale! Buah, qué guapo esto Buah, encima corre muchísimo Vale Eh... Pro... Probing Device ¿Qué es esto? ¡Machine Gun! ¡Ay, qué susto me ha dado! ¡La puta! ¡Bomber! ¡Bueno! ¡Bueno! ¡Bueno, bueno, 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 bueno! ¿Pero cómo me ha bajado el honor de repente, no? Buah, qué guapo esto Pero mira, 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 mira Mira cómo me baja el honor, tú La Virgen Bueno, bueno, ¿qué está pasando ahora? ¿A dónde me voy? ¿A dónde me voy? Para, hombre Toma, 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 venga Vale, Gravity Well ¿Qué es esto? Vamos a probarlo en otro lado Vamos a probarlo, por ejemplo, aquí ¿Qué es esto de Gravity Well? ¡Dios! Mira, 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 mira Mira cómo me los llevo todos Vamos ahí ¿Ahora qué? ¿Qué tenéis que decir, eh, bitches? Fuera de aquí todos Y esto no sé El B-map, este no sé qué es Qué guapo es este bot, chaval Que somos un puto ufo, tío Vamos, vamos Me voy, me voy ¿A dónde voy? ¿A dónde quiero ir? Vamos a ir por aquí A ver, eh, a quién puedo tocar los huevos A, por ejemplo, a la banda ¿Dónde cae la banda? Es por aquí, ¿no? Aquí Aquí, aquí Apa, eh, Dutch ¿Qué tal? A ver, ¿puedo tirar bombas? A todos estos Se ve que no les... Que no les mola mucho Dice que he comido... Que he comido antes Que no es... A ver... ¿Qué ha pasado? ¿Me he cargado a la banda? Mía, 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 mía Estatua negro Estatua negro Vamos, vamos Ahí, ahí, ahí Los voy a destrozar enteros ¿Ahora qué? A ver, otra vez Y ahora, gravity Fell ¿Qué pasa, chicos? Me cago en la mar ¿Y tirarlos? ¡Ya! ¡Qué guapo, tío! Otra vez A los que estáis por ahí Todos para allá Es que... ¿Y ahora qué? ¿Ahora hay alguien aquí? A ver ¿Puedo salir de...? Vamos a salir de... De esto Bueno, ¿cómo está? ¿Cómo está esto? Está todo quemado Está todo quemado Buah, qué guapo, chaval Y aquí como si no hubiese pasado nada No está ni Dutch Este está quemado La otra también Está quemado el hijo puta Madre mía Bueno, chicos Hasta aquí el... El vídeo de... De esto La gente está... Está muy rara Les he quemado el chiringo Les he... Vamos, les he destrozado la vida Dutch ha desaparecido Ha volado No se sabe ni dónde está ¡Mira el otro! ¿Cómo saca dinero? ¿Cómo aprovecha que se ha quemado todo, eh? ¡Míralo, qué hijo puta! Bueno, y todos los patos y... Gallinas y todas esas cosas que tenían Mira Vamos a meter... Eh... Vamos a meterle un poquito de dinero Así como de compensación Pero bueno Eso, chicos Espero que os haya encantado el vídeo Like y suscribiros si no lo estáis Y nos vemos en próximos vídeos Hasta la próxima Chao ¡Gracias! 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 ¡Gracias!